La verdad estamos muy contentas, muy muy felices porque tuvimos 200 mujeres que se vinieron aquí a capacitar que vienen con toda la parte del interés de generar negocios y aparte de generar negocios aparte de generar negocios también lo que también estamos buscando es hacer networking decir si yo me dedico a contabilidad o soy abogada o vendo esto, distribuyo aquello pues bueno que también hagamos esa parte de networking que ya se hizo, ya estuvieron con nosotros la consul dando también promoviendo los programas que tienen de apoyo aquí en Nuevo Laredo y adicional ya se presentó, Carla Cortés acaba de terminar que ya digo no sé si tuvieron oportunidad pueden revisarla en su página de Facebook etcétera como Carla Cortés que es coach de detalle internacional finanzas con carácter que esa fue la parte de la temática que también que tuvimos aquí y anteriormente fue a Street Tralazar de Pro México así es que pues estamos muy contentas